Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y platicando un poco acerca de lo que sucede en el mundo, hoy vamos a platicarte acerca de lo que sucede en el mundo, pero en el mundo animal, mucho se ha dicho que los seres humanos a través del tiempo hemos ido evolucionando y bueno, somos diferentes y tenemos distintas culturas que los demás animales, sin embargo, sabemos que no en todos sentidos es igual. Fíjate que no somos los únicos seres humanos que tienen relaciones sexuales solo por diversión, se sabe que por ejemplo los delfines también lo hacen y bueno, es que nos han dicho mucho que los animales solamente lo tienen para reproducirse y que los seres humanos son modos aquellos que de alguna forma también lo hacíamos por expresar amor o algún otro tipo de emociones en ese sentido. Sin embargo, hay una especie de chimpancés que son conocidos como bonobos, que ellos se ha observado que participan en actividades sexuales aún cuando no están en los ciclos de reproducción, esto es, cuando ellos lo hacen simplemente por placer, pero fíjate, es bien interesante porque hay otras tantas cosas por las cuales también los hacen. Ellos de alguna manera también tienen prácticas similares a los seres humanos, hacen la posición del misionero cuando la mayoría de los animales lo hacen solamente por detrás y sin contacto visual, ellos se dan besos de lengua y también practican el sexo oral. Cuando ellos encuentran una nueva fuente de comida para como celebrar y también se piensa que para disminuir la tensión del momento y no pelearse al momento de la comida, empiezan con una celebración de índole sexual que se presume disminuye esta tensión y permite la alimentación pacífica. Fíjate que también los bonobos juegan y experimentan las emociones de alegría justo como los humanos y entonces podemos darnos cuenta que al menos en el mundo animal también los bonobos practican y disfrutan de la sexualidad.